Te necesito más que al mismo aire Eres más que perfecto, no nos sentimos Después de estar contigo, ahora me siento vivo Y estoy seguro que somos almas que me dan Si me necesito, sí sé que valdrá la pena Porque sabes que te adoro Y estoy dispuesto a todo Cerremos nuestra historia con Procheco